Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Juntos y a veces invernos celebramos tu presencia sin sentir Que se interrumpe el camino si no vamos o no vamos hacia ti Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar 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 Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Juntos y a veces invernos celebramos tu presencia sin sentir Que se interrumpe el camino, si no vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amadísimos hermanos y hermanas. Hoy nos damos cita en esta que es la casa de Dios y de los hijos de Dios en el día del Señor. Señor, con inmensa alegría, hinchidos de gozo por la noticia de la próxima beatificación de nuestros cuatro mártires. Rutilio, Cosme, Manuel y Nelson. Por eso damos gracias al Señor. Este es el motivo principal de nuestra celebración. Los invitamos a todos a este sentimiento de gratitud, de inmensa gratitud para con el Señor por este don tan grande. Y agradecemos también a su santidad del Papa, su bondad y le encomendamos al Señor. Saludo con mucho cariño y afecto fraternal a todos. En nombre del Señor Cardenal, Monseñor Gregorio, y de este servidor, le damos la más cordial bienvenida. En primer lugar, el excelentísimo y rebeldísimo Señor Núcio Apostólico, Monseñor Santo Rocco Ganchemi. Dignísimo representante de su santidad el Papa. También a su secretario, Monseñor Eduardo Carano. Les agradecemos inmensamente que estén con nosotros. Y también damos la bienvenida y saludamos con el mismo afecto a nuestros hermanos sacerdotes aquí presentes. Padre Domingo Solís, Padre José Solano. El Padre Francisco Cartagena, párroco de esta iglesia. Nuestro querido diácono Guillermo Palacios, los seminaristas. Y saludamos a todos los sacerdotes que, si no están aquí, es porque están en sus propias parroquias, celebrando la Santa Misa también en acción de gracias por la noticia de la beatificación. Con ese mismo cariño y afecto saludamos a todas las hermanas religiosas y hermanos religiosos y a todos ustedes, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los seguí presentes y a todos los que, a través de los medios de comunicación social, están unidos a nosotros participando de la celebración. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son, sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiendan, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Excelentísimo y reverendísimo Señor Nuncio Apostólico, Monseñor Santo Rocco Ganchelle, Eminentísimo Señor Cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Ilustrísimo Monseñor Eduard Carahama, Secretario de la Nunciatura Apostólica, Muy queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, queridos seminaristas, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que a través de los medios de comunicación social están siguiendo esta celebración con alegría, con fe y devoción. Estamos aquí reunidos para agradecer a Dios el inmenso don del Papa Francisco que nos ha regalado este año, el 27 de agosto precisamente, antes de terminar el mes dedicado a nuestro Santo Patrono, el Divino Salvador del Mundo. Signo de Dios, para confirmar que nuestros amados beatos, elevados al altar, son gratos a sus ojos. El salmista, eleva la pregunta, ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y a la vez responde, pintando con sus palabras, una semblanza de nuestros beatos. Dios, el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia, quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien no acepta soborno, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Así lo acabamos de recitar en la mesa del Salmo 14. Sabemos que el 22 de enero serán elevados a los altares nuestros cuatro mártires de los que su Santidad el Papa nos ha dado la feliz noticia. Por lo que es oportuno fijar nuestra mirada en ellos. Quiero llamar la atención en tres aspectos, tres puntos. Primero, la vida y el testimonio de nuestros mártires. Segundo, la necesidad de imitarlos. Y tercero, la conveniencia de invocarlos. Primero, su vida y testimonio. En el orden de su martirio, comienzo con el Padre Rutilio Grande y sus dos acompañantes, Don Manuel Solano y Nelson Rutilio. El Padre Grande nació el 5 de julio de 1928 en el Paesnal, Aguilares. Hijo de Salvador Grande y Cristina García, su madre. Fueron tres hermanos, Luis, José, Mario y una hermana, quien lo cuidó y una hermana, Cristina. Tres hermanos, además del Padre, naturalmente, tuvo estos tres hermanos, varones y una hembra, Cristina. Sin embargo, al morir su madre, quedó al cuidado de su abuela, quien vio por él, como escribe el Padre Rodolfo Cardenal, asentó las bases de su espíritu piadoso y su vocación al sacerdocio. Esta es una citación de Rodolfo Cardenal, Rutilio Grande, mártir de la evangelización rural en El Salvador, página 18. Aquellos juegos inocentes de ser sacerdote comenzaron a concretarse al ingresar al seminario San José de la Montaña en 1941, donde, además de confirmar su vocación sacerdotal, descubrió su vocación jesuita e ingresó a la Compañía de Jesús siendo ordenado en Oña, España, en 1959. Al volver a nuestro país, fue formador en el seminario San José de la Montaña hasta 1970. Y en 1971 fue nombrado párroco del Señor de las Misericordias en Aguilares, lugar donde creó el equipo misionero de Aguilares como apuntábamos en nuestra segunda Carta Pastoral, ustedes también darán testimonio. El Padre Rutilio anunció la Buena Nueva con el apoyo de dicho equipo en cuantos cantones y lugares más lejanos de su parroquia pudieron. Número 18 de la Carta Nunca estuvo influenciado por ideologías ni de izquierda ni de derecha. En los principios de su programa de misión escribió No tenemos nada que ver con agrupaciones políticas de ninguna clase. Nuestra única política es la de ser anunciadores fieles del Evangelio. Tomado de la revista Justicia y Paz número 63 de marzo de 1977 página 8. Claro está el anuncio llevó aparejado la denuncia del pecado o como decía el Padre Rutilio para unos será Buena Nueva para otros puño de sal que arde en gangrena abierta pero que les puede sanar. Tomado del Padre Rutilio Grande Palabra comprometida con los pobres Cuadernillo 19 Centro Monseñor Romero Uca Páginas de la 11 a la 19 Lo que más interpeló a sus detractores fue ese Dios parcializado con preferencia a los pobres a quienes siempre amó y defendió a Tílio Denunció su carencia de tierras al pobre campesino dijo no le dejan ni un conacaste ni un puño de tierra para vivir o para que le entierren Tomado de la misma fuente página del 11 de la 11 a la 19 o bien exigió cambiar de una iglesia solo preocupada por la vivencia de tradiciones a una iglesia que trabaja según lo dictado por el concilio Vaticano II y Medellín que trabaja por los pobres la iglesia decía no es un museo de tradiciones muertas de enterradores que solo se preocupan descargar la urna el Viernes Santo para sepultar a Jesús debe ser un puño de comunidades vivas portadoras de vida y esperanza para nuestra gente humilde tomado del mismo libro antecitado palabras y acciones todas que despertaron el odio de los asesinos y el vil asesinato fue premeditado y llevado a cabo el día 12 de marzo de 1977 a eso de las 5 de la tarde él se dirigía al paisnano a celebrar la Eucaristía en la novena de San José junto al padre iban dos laicos don Manuel Solórzano de 72 años y Nelson Rutilio Lemus de 15 años de Nelson como nos escribe el padre cardenal era un niño siempre activo servicial y cariñoso acostumbraba a repicar las campanas para avisar que el sacerdote había llegado en el catecismo era el primero en responder hizo su primera comunión con 15 niños en el paisnal la misma fuente de Rodolfo Cardenal vida pasión y muerte del jesuita Retilio Grande Página 510 511 Don Manuel Solórzano nos relata el padre cardenal era el fiel guardián del padre Arcutilio y por la posición de su cuerpo al ser asesinados se comprende que intentó proteger al padre pero las armas eran tan potentes que no lo consiguió fue una ráfaga de balas lo que mató a los tres la maldad de los asesinos no impidió que los tres murieran haciendo la voluntad de Dios como el mismo padre Rutilio Grande lo dijo antes de recibir los impactos de bala debemos hacer lo que Dios quiere confrontar Rodolfo Cardenal vida pasión y muerte del jesuita Rutilio Grande páginas 510 a la 512 del padre Cosmes Pesotto quiero señalar que nació el 28 de enero de 1923 en Treviso del Véneto en el noreste de Italia Fray Claudio Bratti Vice Postulador para la Causa de Beatificación Breve Biografía del padre Cosmes Pesotto Página 2 el padre de Cosmes de Cosmes Pesotto Victorio Pesotto y su madre Josefina Samunier componían una familia muy trabajadora y humilde dedicada a la agricultura procrearon procrearon 10 hijos al padre Cosmes lo bautizaron dos días después de su nacimiento dándole el nombre de Santé en español Santos Tomado de la Fuente Antecita en la Página 2 Desde pequeño el niño Cosme vivió la virtud de la alegría fue devoto de la Eucaristía y a sus cortos 10 años sintió el llamado de Dios yo siento que el Señor me quiere sacerdote dijo a su papá después de un retiro celebrado en su parroquia entró al seminario menor del Onigo el 3 de septiembre de 1935 el 16 de septiembre de 1939 inició su año de noviciado recibió el hábito franciscano y con él cambió su nombre de Santos pasó a ser Cosme uno de los primeros mártires de la Iglesia San Cosme tomado de la misma fuente finalmente finalmente el 9 de marzo de 1950 se embarcó de Génova hacia nuestro país junto a otros dos misioneros los padres Santiago Meneguel y Diomedes los Jécomo los Jécomo los Jécomo esa fue el llamado de Cristo a la misión que le llegó por medio de dos obispos uno de Guatemala y otro del Salvador que pidieron ayuda a la provincia franciscana veneta debido a la escasez de sacerdotes en ambos países y ellos respondiendo con gran generosidad lo dejaron todo para venir a nuestros países el Padre Cosme llegó a nuestra tierra trabajando para el reino primero en San Pedro en Onualco y después en San Juan en Onualco apoyó a los movimientos de los cursistas de cristiandad y acogió a miembros de la renovación carismática además velaba por sus catequistas que ayudaban en la formación de los niños y los adultos edificó el templo central aunque deseaba tener tiempo para la construcción de oratorios y ermitas de cada cantón tenía un espíritu de servicio muy grande llevaba en su jeep al hospital a dar a luz a cuanta mujer lo necesitaba pues por pobreza no tenían medio para movilizarse a los hospitales algunos niños incluso nacieron en su jeep llevaba enfermos y cuando la guerra inició tuvo el valor de ir tras el paso de la fuerza armada visitando los hogares donde estos dejaban muertos le rezaba el responso y ayudaba a las familias con los gastos del funeral la defensa de la vida de los inocentes le enfrentó a los asesinos quienes también le mataron a él antes de morir habiendo recibido amenazas escribió una carta que es más bien su testamento espiritual en dicho documento acepta su martirio y perdona a sus verdugos e insta a sus feligreses a ser valientes soldados de Cristo prometiéndoles que continuaría ayudándolos desde el cielo el 14 de junio de 1980 a eso de las 7 de la noche mientras oraba hincado ante el santísimo sacramento sus asesinos entraron al templo y le dispararon dieron muerte acribillándolo a balazos el padre filiberto que se disponía a oficiar la misa le dio los santos olios escuchándole con voz suave y entrecortada perdonar a sus asesinos el próximo 22 de enero los cuatro mártires serán reconocidos como beatos de nuestra iglesia cuánta alegría nos da ser testigos de la beatificación en unidad de un jesuita un franciscano y dos laicos los cuales se unen a monseñor romero sacerdote diosisano sus martirios son un testimonio de unidad pues aunque en diversos carismas sin embargo trabajando juntos por el reino de dios hasta derramar su sangre por su fe también es importante hacer notar que todos ellos murieron en torno a la eucaristía san oscar romero celebrando la santa misa por eso en nuestra tercera carta pastoral le llamamos el mártir de la eucaristía el padre rutilio y sus compañeros iban a celebrar la santa misa y el padre cosme de rodillas adorando el santísimo sacramento segundo segundo aspecto debemos imitar a nuestros mártires en efecto al beatificarlos la iglesia nos los propone como modelo de fe para imitar su seguimiento a Cristo debemos pues escuchar ese llamado a la conversión en todo sentido tal y como ellos lo hicieron pues es del interior como nos ha dicho hoy el evangelio que nace la maldad y lo que mancha al hombre porque es del corazón del hombre que salen las intenciones malas las fornicaciones los robos los homicidios los adulterios las codicias las injusticias los fraudes el desenfreno la envidia la difamación el orgullo y la frivolidad marco 7 del 21 al 22 y como bien escribe el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos ya que la religión pura consiste en obras para con el prójimo sobre todo los más pobres el martirio de estos hermanos nuestros nos interpela a ser mejores cristianos a estar más unidos al Señor y a nuestros hermanos que sufren a vivir la caridad fraterna de manera auténtica y a trabajar incansablemente por una sociedad más justa combatiendo la idolatría del dinero que despoja al pobre de sus bienes le oprime le niega sus legítimos derechos y le somete a la miseria hagamos hagamos pues nuestra parte imitando a nuestros mártires de quienes este 27 de agosto el Señor nos ha permitido conocer la noticia de su pronta beatificación es decir el 22 de enero del 2022 y tercer deseo invitar a todos a conocer más a amar más y a invocar cada vez más a nuestros mártires así como en Ciudad Barrios el Hospitalito y esta Catedral son felizmente lugares de peregrinación para venerar a nuestro mártir San Oscar Arnulfo Romero gracias a Dios también en el Paisnal y en Santiago Nonualco son muy visitados nuestros mártires Rutilio Cosme Manuel Inelso pero conviene que se conviertan estos lugares en puntos de gran peregrinaje y devoción porque son lugares santos santos donde derramaron su sangre nuestros mártires ellos están intercediendo por nosotros continuamente también nosotros conviene que los invoquemos continuamente hoy mismo pidamos a nuestros mártires nos obtengan de Dios la gracia de que nuestro país se arrumbe por un sendero de equidad en el que todos podamos vivir como hermanos con verdadera paz social fruto de la justicia y de la verdad que por intercesión de Santa María y nuestros mártires Dios nos bendiga a todos que viva el divino salvador del mundo que vivan nuestros mártires que viva el Papa Francisco de la ¡Gracias!